A ver. Así se va a quedar. Así se va a quedar. Así se va a quedar. ¿Tienes todas estas skins con la tontería? No es tan fea, ¿eh? O sea, para ser de esta rara así monstruosa extraña, es finita, es otaku, no sé. Un momento, un momento que recoja lo de salvar el mundo. Ahora vengo. Que siempre se me olvida y como me emponga a jugar, yo me acuerdo que luego, yo sé perfectamente que luego no lo voy a coger. Así que voy a cogerlo ahora y ahí. Y ya está. Es un segundo. Recoger. Continuar. Ya queda menos para los pavos, así que ya está. Decidamos a jugar. A ver. A ver. Ya estaría. Pone el realistic map para calentar. ¿Sabes que ahora se mueve la boca al hablar? Si te das cuenta, ya está. Se mueve la boca al hablar. ¡Qué tocho! Ese me acuerdo que era antes. O sea, eso antes lo hacía, me parece, solo en PC o algo así. Ahora lo han metido. ¿Qué tocho? Antes lo hacía, lo hacía solo creo que solo en PC o algo así, en Play no. Pero luego lo quitaron. Ya lo han puesto un poco. Pero aquí no, no. A ver, ven, te habla. No, no, no. Aquí no. Voy a poner esto y voy un momento, pues... Bueno, fóralo tú. Yo creo que no lo tengo, ¿sabes? Fin y realista. Voy a ponerme los favoritos. ¿Cómo se ponen favoritos? ¿Activar? Otra vez la pitada de Fortnite. Esa que a mí me encanta, que siempre pasa. Perfecto. Ahí ya está. Me la pongo en favorito y me voy a poner también en favorito el... Creo que es. ¡Coño! ¿Cómo está? Esto. Hijo mío. Sí. Nada, que me han puesto dos siglas en favoritos. Es la de... Fines, Realistic, Midachi y uno de uno. Ya lo he puesto. Vale. Estoy muy frío. El CSGO es como... En el CSGO, en el CSGO, la primera partida que juego, ya estoy calentito y ya juego normal. Pero el Fortnite, últimamente me cuesta más calentar. Estoy muy frío en las primeras partidas siempre. Ahí, con mi loot de mierda, como de costumbre. Me han quitado 50, me va esto la... Sí, a mí un poco... Pero impresionante. Me va a 14 de ping, pero me va la... Me encanta tu ratez. Es que tarda un huevo en el devolver el plan. Si yo pudiera romperte con el gancho, escopitazo. ¡Pum! Vale, entraré. Ya está. Siguiente. Pero estás en PC, ¿no? O sea, puedes jugar otro acuareno. Sí. Es ni fao cocaína. Es ni fao cocaína ahí. Quizá la mente. Nada, pero es que mi loot es... Mi loot es SIDA, bro. Ah, bueno. Ah, me lo voy a tener que apuntar. Apuntatelo. Ya te doy tiempo. ¡Uh! Casi me matas al... ¡Un picazo, tío! Casi me matas al poco. ¡Eh! ¡No! ¡No! Un escudo tocho. ¿No te viste tú? Me metió un escudo tocho. Bueno. Te costé lo he quitado. No, hostia, te lo he quitado. No, hostia, es pedrín. Te ha llevado un buen guantazo ahí, ¿eh? Te ha llevado un muy buen guantazo. ¡Uf! ¡Ah! ¡Gigi! Pero te ha llevado una buena hostia ahí. Tengo una sentin here. ¡Olé! Bueno, tengo pam. No me quejo. ¿Y esto? Ah, bueno. Gracias, primo. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Triple! 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 Pescadito por aquí. Mini escudo por allá. Otro mini escudo por allá. Otro me cago en su puta madre por aquí. A ver, no voy mal ya. Pero escúchame, te ves un triple afecho. Dame vuelta a esto. Qué bien, ¿no? ¡Pum! ¡144, man! No me ha hecho caso, tío. Quería poner una escalera. ¡Me voy a hacer lo mismo! ¡144! ¡No meto eso! Desde que se casaron mis padres, cabrón. ¡Nada, loco! No tengo... No tengo buenas curas para una Sunfire para mí. ¡No me va la guiatísimo! Mis curas ahora mismo para una Strong Fight es una basura, ¿eh? Me encanta esta. ¡Pero, bro! ¡Es que he puesto la Parima! ¡Has matado dos segundos después! ¡WTF! ¡Tú matas a través de las cosas! ¡Me encanta! ¡Claro, tío! ¡Me encanta mi loot, bro! Literalmente ahora mismo me voy a ir al baño a cagar y voy a sacar mi loot actual. No entiendo, bro. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? No entiendo, bro. ¡No entiendo, bro! ¡Dios! ¡Qué asco me está dando todo! Nah, pero tú ya vienes calentita. Esta es mi primera partida y ya te llevo... Nah, pero... Me he ido a... Ya te calles. Nah, voy a empezar a jugar mejor. Nah, tío. Es que encima... No meto eso desde que... Tu escopeta te mete 144 y la mía 90. Y te meto 66 blanco y no sé la vida que te has quedado. Ya está. Voy a hacerlo a mi manera. Esto es un tiro. Vamos a ganar mucho juntos. Ahora es la que sí. Eh, todavía no mando unas Paz, eh. No, a mí tampoco. No, no me voy a dejar poner a la pirámide. No, ¿por qué no puedo poner pirámide? Porque está esta encima. 126. Después de esta vamos a hacer otra ronda, ¿vale? Y ahí es cuando voy a empezar a ganar. Este loot va a ser una basura en el tiempo. No, me han quitado el gancho. O sea, el gancho, el... Joder. Está montado el perro. El... Bueno, el coso que trae a la gente. Eso. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Man, no me hagas eso. ¡Uy! ¡Qué asco, tío! ¿Cuántas te he ganado, man? ¡Nueve! Nada, esta es la que te digo yo ahora que va a ser más... Más... Estoy demasiado frío. Es que me lo... Me está ganando un poco a los ratínges. Es que te dan siempre el high natural, bro. El high siempre... El high siempre te lo enchupan a ti, bro. Y es algo que no entiendo. ¡No! ¡El mando! Aunque estaba quieto. Mira, mi mando. Este es mi mando. ¡Uy! 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 Que la lío con el cable, la lío con el cable, la lío con el cable. La lío, la lío, la lío. Ahora me tiene esto, high. ¡Pero cómo! No, la... Me encanta ese lag. ¡Haz! 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 Yo solo te fuchaba Balas infinitas Cesar? Que? Que se me ha malagueado como la muerte Cabrón Que es? Eso no, eso no Ya no te cuenta No, si las curas que te estabas tomando eran mías Así que Ni te rayas Estos mis mis eran mías Por eso me llega una Man, man Un doble pecho Nooo ¿Por qué siempre tengo la sensibilidad de otras personas? No te va a hacer bueno No te va a hacer bueno No te va a hacer... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Me poneo a mi... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me esperaba eso! ¡No me esperaba eso! ¡No me esperaba eso! ¡No me esperaba eso! ¡Venga, venga! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Eso no me lo esperaba! No, no. ¡XD! Lo vimos ayer, lo vimos aquí también Por favor, dame un pez. Gracias. Por favor, dame un mini. No, no. Digo que el juego me deje tomármelo, ¿vale? No, pero ya a tu ritmo. Yo ya me he tomado un pez y dos minis. ¡Man! ¡Eso! ¡Eso son hacks! ¡No, no, no! ¡Me caguen los, tía! La habitación del grupo de Skull con G. ¡Gil, voy a coger! Nada, nos hemos quedado sin arena. Nos hemos quedado sin arena, bro. ¡Aaah! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Sabes que han bajado el daño en el barrio? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Que han bajado el daño en el barrio? ¡Jo! A 130. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿No te van a animar, tío? No, 7-0. ¿Ves? Y yo te lo digo, la segunda ya estoy más fire. Pero ni una spas, ni una spas, ni una táctica murada, ¿eh? No, porque estamos topicaos ahora mismo. ¿Cómo que topicaos? Porque antes me ha ganado el 9-1, la primera ronda. Y yo le voy ganando ahora mismo 7-0. Ah, pues qué bien, ¿no? Eso... Eso de curarte es mi pura cara, no me gusta. Eso es de mal. ¡Primo! Vale, yo no he quedado. Así que no ha quedado, no, no ha quedado. No ha quedado de tipo. Y digo que no queda de tipo, pues no, mola. ¡Viva! Me apetece mucho jugar en teclado. ¡Viva! 8-0, ¿eh? Antes me ha ganado tu 9-1, 8-0. Si te gano 10-0, ya soy mejor que tú. Si no. Nada, ni una táctica murada... Ni una táctica murada, ni una spas, ¿eh? O sea, mi mejor escopeta ha sido azul. Pero a mí es la primera vez que me toca una táctica murada. La hostia ha estado bien, pero es que tu escopeta es mil veces mejor. También me he bajado el HUD. ¿A cuánto lo tenéis vosotros? A 60 y algo. Yo tengo a 50 ahora. Soy todo pequeño, pero a mí me gusta más así. Tengo más espacio. Esta sensibilidad, y ahora que me he quitado lo del DPI, este outfit me he hecho que... Estás un tío. Si no lo pones con una outfit, me he puesto una mochila, otra otra hija y un pico de otro lado. ¡No! Ya no puedes ganar a cero. ¡Sí! Nada, pero si te gano en esta, la empatamos. Nada, táctica azul. Definitivamente, dos partidas enteras seguidas sin spas ni táctica murada. A mí me parece que la táctica azul es la mejor escopeta del juego. A mí es que las spas no me gustan. ¡No! ¡No! ¡Qué saúl está este, tío! ¡No! ¡Qué empate! ¡Qué empate! ¡Empate! ¡Gigi Boa! Bueno, el directo se llama Subiendo Arena, pero como que no vamos a jugar arena. Sí, voy a poner... ¡Ah, por el récord! ¡Ah, por el récord! ¡Pero! Vamos a un nido. ¡Por el récord! ¡Perfecto! ¡Por el récord! ¿Quién la había invitado? Está en público seguro. No, está privado. ¿Quién la ha invitado? Yo no la he invitado. Yo no. Pues es hacker. ¿What the fuck? No, se ha hackeado el sistema. Mira mi cara cuando digo hacker. Mira. Es que mira mi cara. Me parece que está un... Sí, es hacker. No, parece ahí... Mira la cara de... Seductora. Es como... Sí, sí. La tuya está drogada. La tuya está drogada. Está drogada, ¿eh? Se nota en la cara. No, pero, o sea... La de Dani... La de Dani... Está mella. Parece que está mella. No, es que... Lo que pasa es que... Está bugeadísima. A mí me la pone... Pero que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si cojo... ¿Qué pasa si cojo al gato? No... ¿Qué pasa si cojo al gato? Ah... Abre la boca, pero esto es raro, bro. ¿What the fuck? Nada, tienes que ver al monstruo. Habla, habla, habla. Es to raro. ¿What the fuck? El monstruo es to raro. ¿What the fuck? Es como que... ¿Qué coño? Se anime. ¿Y esto? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué coño? Mira la de Dani, tío. ¿Qué coño? ¿Qué pasa, bro? Ah, los ojos. Es que el de... Es que el de... Mirad cómo se sienta. Mirad cómo se sienta el pescado en la silla. Es que no me quiero poner pescado por si acaso. Porque si no me da tiempo a... Pero se sienta todo raro, tío. ¿Cómo se sienta? Bueno, eh... Se pone la pierna como totalmente ovlada o algo. ¿Qué ha pasado? ¿What the fuck? Yo no sé por qué han bajado lo del sniper pesado. ¿Qué quieres que te diga? Ya pusieron lo de que... Lo de que no diez... Que cuando le dabas no te contaba. Y encima ahora ponen... ¿Qué? Le das y no te cuenta. Y encima... Que quita el... Que quite poquito. Yo me lo prefería a mil... Pero... ¿Ahora cuánto quita el sniper pesado? 132. ¿Por qué? El legendario. No sé. Sí, te lo he dicho antes. La vez se quita 300 al menos, pero... Bueno, pero el doble sniper... Pero sigue rompiendo la pared de una, ¿no? El doble sniper sigue. Sí, sí, sí. Pues ya espero. Ah, pues... Pues sigue, sigue. Pues sigue, ¿no? Vale, yo me voy a... Yo estoy de puta madre en teclaras. ¡Uy! No he fallado ni una bala. No he fallado ni una bala. Te juro que creo que... Vale, vale. Estupendo. Yo en acumulaciones. Vale. ¿Vosotros? Pues yo... ¿Qué han metido aquí? ¿Qué hay ahí? Ah, es carrete. Que le han puesto a nombre. Oye, finca. No, no, no. Yo voy a... Yo voy a... Ah, que alguien venga yate. Como han tocado 10 gemas en el cofre... Que alguien vaya yate. Ya estamos... Ya estamos rectos. No, yo voy a... Al sitio este que me ha acabado. No, quien necesita ayuda... Yo puedo ir rápido con acumulaciones. Estamos cerca. Bueno, pues ahora tengo que ir a la vuelta. Que los de la gruta me venga, no sé. Yo tengo que ir a la gruta. Nada, me cae peña. ¿A ti, César? Eh... No. Pues vengo amigo, corre. Y matamos a estos. Taz que llevo ahora. Volando. Vamos al lado. No, pero lo suyo sería que nos caiga la gente a todos. Pero no sé. Yo tengo la maravillosa suerte de que no me caiga. Y así no morimos. A lo mejor no morimos, ¿eh? Pero para asegurar. Creo que esto es un cofre mítico. No, no lo es. Desde luego que no. Mi increíble suerte hace que no me caiga nadie nunca. Venga. A ver si mejor antes. A ver, yo voy a ir directo por la tarjeta de Dani, ¿eh? Ya, ven. Voy a intentar... A ver, hay que matar a este pavo. Si no, no vamos a poder hacer nada. A ver, yo voy a ir directo por la tarjeta y luego intento hacer algo. A ver, tú vas a ir por la tarjeta y voy a intentar matar a este pavo, ¿vale? Vale. A ver, bro. Quiero coger puto impulso, ¿me dejas? A ver. Gracias. La tarjeta está en la parte... ¿La tarjeta está dentro o fuera, Dani? Dentro. ¿Dónde está este pavo, tío? Coge. No, no tengo ni puta idea de esto. Tío, no sé... O sea, tienes que pillar la rápida. ¿La has piao ya? No, estoy de camino. ¡No! Ah, mi suerte es una polla. ¿Qué asco de juego? Mi suerte es una polla. Ay, Dios. No, no llega ni de coña. Ni de coñísimo. ¿Cómo me ha dado? ¿En qué sitio está? Es que yo por ahí me meto por el contorno. No, bro. Es que el puto juego este de mierda... Me meto en la tirolina y me saca solo. Y es estupendo este juego. ¿Pero qué dices? No, voy a banear. No, voy a banear. No te ha rematado todavía. ¿Qué rata, bro? ¿Has visto? Venía... O sea, voy hacia él... Y lo primero que hace es... Rematar. Lo primero que hace es rematar. Nada, ojalá os muráis en la puta cara de vuestros... Me ha matado ese. Creo que me ha matado ese. Ojalá os muráis en la puta cara de vuestros amigos, hijos de puta. Hola, re tóxico, boludo. Nada, pero es que es verdad. Son unos ratos de mierda. Tendrían que vivir en las cloacas. No le dañan listo, pero bueno. Vaya Edith que acabo de hacer más raro Yo voy a campo Yo no, no nos está saliendo gente mala Así que vamos a ir todos al mismo sitio Creo que los malos solo son de De play No, pero que me da igual a quienes sean malos Yo prefiero ir solo a los cuatro Yo voy a campo No, Dani, vente, vente Este autobús es una mierda En la siguiente vamos a otro lado Sí, sí, ven aquí, corre Como puedas, Dani, como puedas En la siguiente sí quedamos cada uno a una ciudad Pero ahora mismo es una mierda autobús Exacto Que no nos maten a ninguno ahora mismo y ya está Sobre todo si te vas a apuntar Hay un avión cayendo Tengo que ir a más red Vale, pues Ves rápido y vuelves A ver si no me matan, ¿sabes? Es verdad Yo a ti no iba a barres, eh Porque en este lado no tenemos nadie Están todos en el otro lado O sea que yo a ti no hay Te lo juro Ya me había metido en la cosa esta Y me ha matado Eh, tío, por favor No mueras tanto No, estoy muerto porque me habéis dicho que vaya ahí No estaría vivo Me habéis dicho que vayamos a campo Si no estarías aún más muerto Y rematado Porque te habrían matado personas en pantano Ahora al menos te han matado bots Y estás Que no te van a rematar ¿Por recesar o...? Si, si, pero es que si no me disfrazo No llego porque me matan ¿Dónde coño estás? No, aquí ya no llegas, tía No, pero está dentro de la basura Ah, sí que llego Pero está dentro de la basura No, no llegas, César Ya se muere, tío Pero tío, delante suya, bro What the fuck Qué asco, doá Estaba ya apuntándole, bro No, revívele Revívele en campo Estaba ya apretando el botón Están andando justo aquí Ven aquí, anda Ven con el battle Y ya está Déjate el tarahora y ven Y ayúdame Y revivemos a daño Pero los tienes Los tienes ahí Sí, los pongo aquí, ven Sí, los pongo ya, aquí Sí, sí, sí Aquí delante mío Joder Es que me dan los otros Los putos subnormales de los bots No, me van a matar No te van a matar No, no Que no te van a matar Sí, porque los tengo aquí No te van a matar, coño Aguanta Sí, me van a matar No te van a matar Yo te lo digo yo Pues si vienes Si no vienes ya Vale, vale Ahí estamos ¿Qué hace cuatro? Lo veo Me tiran mucho C4 Trotarlos ya, coño Voy a salir por aquí Ven hacia mí Aquí, on me ¡Roto, roto! ¡Herito este! El otro arriba El otro arriba Le entro Le voy, le voy, le voy Me ha tirado un pescado Me ha tirado un pescado Me da otro I'm, I'm dead Muerto ¿Roto este? Son dos más La puta No me remates ¡Dame en tu puta madre! 22 de vida Me encanta no tener su fusil No, todos al mismo sitio Todos al mismo sitio Me encanta no tener su fusil Además es que son malísimos Dani Cae bien, por favor Todos al mismo sitio Y caemos bien Y caemos juntos Son malísimos estos Inútiles Hemos herido a dos Y hemos roto a todos los demás Es que Llega a estar Dani ya Y nos cargamos a las cuas Llego a tener su fusil Y los mato Le he dejado 22 de vida Porque no podía disparar Igual tiene una puta pistola Tío A ver, vamos a ganar esta partida Por mis cojones Vamos a ganar esta partida Ya está El Tío El El cable del ratón que tengo Es larguísimo Y me molesta Tío Que sea tan largo Este bicho de aquí Me enreda ahí, tío Lo llevo a arrancar Bueno A ver, vamos a Mierda autobús, hermano ¿Dónde vamos? ¿Acumulaciones? Qué puta mierda autobús El mejor autobús Ahora mismo es Este El lag El lag Coño Pero me aparece Que marco dos veces Y lo hago rápido Dani ¿Qué? ¿Alguna acción, eh? ¿Agencio? ¿Alguna acción? ¿Agencio? ¿Para qué? No, tío Es que en la acumulación Nunca cae nadie Pues agencia Venga Yo no quiero el tambor Yo no quiero el tambor No quiero Putísima madre Quitar marca No, eso Hay la mitad Cae en el señorío Tengo Quitar marca Mirad toda la piña de cae en señorío Vale, quitar marca Vale, quitar marca Ah, vale, no Que ya lo hice Ya están todos quitados, coño ¡Coño! Vale, a ver Jugamos bien, eh Eh, bueno, a ver Dani, hazte kills Hazte kills Escúchame, madre tío Cien Dani no está teniendo Lo que viene a ser mucha suerte Vale, cofre mítico Vale, tengo score Tengo score Pues ayúdame Porque estoy en la puta basura Ahora mismo Pero basura, basura Baja conmigo Ves bajando, ves bajando Sí que verá Que Dani tenía Una táctica gris Y el una Y el otro para una ¿Dónde estás? Ah, con No, muerto uno Buenísima Me da Me da otro Me da vendas aquí Me tiro vendas Me tiro vendas Igual de pago Voy a tirar C4 ahí, eh Tengo un tiro Midas Cuidado con el Midas ¿Dónde está el pavo, tío? No sé Pero a mí me está Ah, Midas Déjame Pesado No, Dios Midas, tío Párate, tío No, me va a matar Hermigas Me está persiguiendo, tío Que me está persiguiendo Pero Es que sí, me da, tío Me han dado la tirada Tío, oye, mierda Partidas que estamos haciendo Es de verdad Vamos a ir un poco más calma Y luego Y luego vamos Yo caería en un sitio Con helicóptero Donde no cayera nadie Looteamos Y luego con helicóptero Vamos a buscar La acumulación es, coño La acumulación en helicóptero Ah, sí, sí Sí que hay En yate Sí, no Está ahí en el yate Y encima está lo de edad O sea que Está por mi tarjeta ¿Si te consigo pillar la tarjeta? Te podría, sí ¿Dónde está? Allí Pica, pica Ves por fuera Ves por fuera Espérate, tío No, 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 no Mira, yo me disflazo Joder, amigo ¿Dónde está tu tarjeta? Está ahí dentro Yo ya no sé No sé por qué coño He disparado ahí La verdad Vete a un helicóptero No he dado a disparar Ni siquiera Sí, es lo que he pensado Es un pavo que tiene escar Así que La pregunta ahora es ¿Dónde coño os revivo? Yo iría a la medalla Vamos a caerita de polla ¿Qué puta idea, no? Hay un pavo ahí Ahora looteamos tranquilamente Y vamos Focus No Me acabo de sacar la polla Bueno, espérate Que aún te metes No hay paso No Ya verás como Tres, dos, uno Pum Y ni pavos Se imagina Perfecto que Dani no haya ido directamente Por este fusil azul Una escara a la mierda Bro, que puta rollo Vaya lag Me va muy, muy lag Ahora mismo ¿Dani minis o algo? Ah no, Dani Lánzame ese minis Pues na Pues toma César Ah vale Que voy a 150 Me falta Una escopeta Tengo una táctica azul Bien rica Fogatita Ahora vamos a pillar mats Aquí hay mucho más Para pillar Ah, pillamos más Y cuando todos tengamos ahí Unas escopetas En las que podamos matar algo Vamos en el copter otra vez Vale Cuánto que hicimos bien Cuatro Cuatro Ya veo yo chugo Porque cambia lo chugo Unas escopetas Unas escopetas Unas escopetas Aquí hay cosas pescadas, ¿eh? Ten cuidadito Oye, o sea ¿Nadie ha pillado este launchpad o qué? Sí, hay construcciones aquí No, también es verdad que estoy al lado de Soñerío Pero bueno ¿Qué? No, lo han bajado Ya no estoy en teclado y la verdad es que estoy jugando bastante bien Perfecto Perfecto Pica la puta mano, la tengo ¿Qué? ¿Qué? Pregúntale cuando viene mi mamá ¿Cuándo viene mi mamá? ¿Cuándo viene mi mamá? ¿Qué ha dicho? Que pronto Eh, Jiria ya en el coltero, eh Vale, yo también tengo muchos MADS, eh, pero muchos Yo vi 600 MADS y llevo fusil azul, pan verde Y su fusil azul, 6 granadas Yo llevo A ver, espera que pide esta piedra Eh, sé 800 de madera 230 de ladrillo Y 300 de metal Vamos, que llevo 1300 de madera ¿Qué ha dicho? Vamos Que picarro, bro Equipo de haber peña 22 a 1 Miran de todos los putos al lado Pia el high, pia el high Ay Que me he ido pa' abajo Que casi Que me he ido pa' abajo, bro Que bien La puta madre Que me cago encima 24 21 Otro helicóptero, eh Por derecha Sí, sí, sí Ay, esa barra No es a nosotros Pero tened cuidado Pat 20 20 Ey, cuidado Me dan aquí Me dan aquí, ahí, ahí 21, 23 Le he metido Ala, ala, ala De frente, de frente Cuidado Le he metido Al del helicóptero Le he metido bastante Ahí hay uno, eh No, no No, no Están spameando full, eh Creo que son de mando Parecen de mando ¿Vosotros queréis un triple? ¿Queréis un triple o no? Pues mira triple Verda Verda, sí 31 Escúchame 29 a 1 31 otra vez No, no, si son de mando Si es que se nota por el movimiento Que vengan, que vengan Me parece estupendo que vengan, eh Me parece estupendísimo Ahí, 21 ¿Ruto? Ahora, pa' que vuelvas Pa' que vuelvas Este tonto está craqueado Eh, nos vienen Nos vienen todas las quads, eh Nos vienen todas las quads Aquí uno crack Muerto uno No, los demás están abajo Están subiendo Llevas car Están aquí, están aquí Ommy, ommy Va, sube nivel Aquí, aquí, aquí ¿Ruto? Crackeado este, eh No, el de arriba con la minigun Hola Le subo el de arriba No Al nadie era 31 Le subió el de la minigun Pero estoy muy mal La futbolista Metió muchísimo Está aquí No ¿Este qué? Este es otro, tío Vaya putas ratas, macho Están campeando abajo Todos Están campeando En una pública De verdad Es una puta pública, tío ¿Por qué campeáis, macho? Muy, esa skin Otra iris Todas las ratas con esa skin Bro Dani, baja conmigo He matado a dos O sea, he matado a uno Vale, ahí Me han tirado Ah, tenemos que subir a por la tarjeta Bueno Estamos muy mal Uy, sin vida yo Oye, he pillado a dos tarjetas Y eso ya me la pilláis, ¿eh? Que sí, coño Crack, uno Y 35 blanco Muerto, muerto Buena Dani, Dani, no Lo voy a matar por mis huevos Ahí está Cuida, cuida, cuida Todos con la minigun Tío, de verdad Ahí Pero me mata otro Me mata uno Que está a tomar por el culo Que os puto folle Un puto pez sierra Hijos de puta Ratas de puto Arcantarilla de mierda ¿Por qué salen de mando? Coño Ponen matchmaking de PC, tío Ojalá le banen, tío Ahora les puto ganen a todos Y se queden sin su dinero Y sin su puta cuenta No, 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 no Tío, que no No, 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 no Me mata uno Gracias. Hector, Hugo, Dani y yo a CSGO y hemos jugado un cazapatos, Hugo y Héctor iban en otro equipo y en una me he cargado, yo iba con Dani y me he cargado al equipo entero de cazapatos y al último, que Dani lo ha visto, le he hecho un trixo que flipas, ¿a que sí, Dani? A mí me apetece mucho más jugar CSGO que Fortnite, caraleno. Ya. ¿Jugamos los tres a CSGO? No voy a jugar a CSGO, si vayas a jugar a CSGO yo me voy a quedar mejor. No voy a jugar. ¿Has dicho Fortnite o FIFA? No, no, no tengo el FIFA aquí. Yo voy a jugar más a Fortnite pero a lo mejor luego me voy a hacer CSGO porque estoy cansado de Fortnite ahora. ¡Ay, el gallo! ¿Pesar? Sí. En mi cumple en vez de meterme 50 euros en Fortnite me voy a meter 25 en Skin Club y 25 en Fortnite. Voy a comprar cajas de esas que se me apoya. Con 100, o sea, con 50 en Skin Club te puedes sacar una, una, no me acuerdo cómo se llamaba, una no sé qué caja y ahí puedes sacarte un cuchillo guapo. Ya, pero voy a meter también el Fortnite porque llevo tiempo queriendo meterme dinero en Fortnite, así que... ¿Para qué le vuelvo una granada? Espérate que me tiras a mí, coño. Para que lo mato a pistola. Yo voy a la pistola también. Vale, 25 rotos. Hola. ¿Qué tal? Está una bala, dejármelo. Me cago en vuestra puta madre. Me cago en mierda. Me está matando. Hay más peña tirando granadas, ¿eh? Me tengo un fusil. Más peña aquí. ¡Omí, omí! ¿Es una bala? Me viene a mí. ¡No me lo creo! No inyecta en la puta bala, que está bien de vida. Nah, tío. De verdad, he dejado a dos personas ya, a uno de vida. Los dos, me cago en vuestra puta madre, cabrones de la mierda. Más gente. Os defiendo yo, os defiendo yo. Seguir, seguir. No, voy a hacer kills por mi escupo. Blanquísimo. A un tiro. Está una bala de sol. A un tiro este. No. Me matan de otro lado, tío. Me arrebatan de pavo. No, tío. Vamos en todo. Siempre agradan. Siempre me matan la granada. Me matan. Me matan. Me matan. A puta granada. ¿Quieres jugar César? Sí. No, no me estoy sintiendo bien ahora mismo en Fortnite. Dani, ¿te vas a venir o no? Ya se ha ido. Aquí se ha ido. No te salgas. Tenemos que hablar por aquí. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Quito forma. Vale. A ganar partidas sin CSO. ¿Qué mapa? Voy a ponerlos todos porque estoy viendo algunos clips en todos los mapas y la verdad es que me están empezando a gustar todos. Sí, voy a poner todos los mapas. A mí me gusta Clawstone, me gusta Sol. ¿Tú ves algún youtuber en concreto? Al que mapa es a Stax. A Bistax, que es global y bastante bueno. Yo a él y a Tarifa. Yo a Tarifa. Pero... A Tarifa le veo abrir cajas, pero jugar... También veo jugadas de mundiales. De él también. Yo a ver, a veces veo a Tarifa haciendo retos con Stax. O a jugar a Stax. De Grefg era muy bueno en CSGO. No sé por qué no vuelve. Yo a ver, espérate. ¿Cómo se llamaba el que yo veo? A ver si lo tengo aquí en la historia de búsqueda. Que yo veo a un pro player de CSGO sobre todo. Como era. Hay un pavo que tiene 14 años y es pro player. Que es demasiado bueno. Es como el Moongral de CSGO. ¿Has visto el vídeo Stax? ¿El qué? El vídeo del chaval de 14 años que es pro. No. Ah, simple. Ah, al pro que yo veo también es simple. Ese es buenísimo. Te invito. Vale, voy a poner los... Todos. Menos. Menos, menos, menos. Nuke, a mí Nuke me encanta. Está bastante guapo con mí. Vale, lo voy a dejar así entero. A mí me gustan todos. Yo es que todos los mapas de CSGO no las he probado. Yo sé. Tienen muchos por probar. Pero muchos. Yo he probado todos. Menos los de 5 contra 5 me quedan algunos por probar. Yo he vuelto a Monster Legends también. El problema es que casi seguro nos va a salir un Blake. Porque es el que menos tiempo de espera tiene. No, el que menos tiempo de espera tiene es Sordus. A ver, mira, ¿sabes qué? Voy a poner directamente Overpass. Que me apetece mucho jugar uno, Overpass. Eso, Overpass. Un mapa. Voy a poner directamente Overpass. Pero es con Betty, ¿no? Sí, sí. Aquí alguna que otra jugada que te puedo decir que hagamos. Pero aquí me dan calentamiento porque si no... Sí, sí. El problema es que no nos lo vean. No me voy a unir a Héctor, ni de coña. Tictos para perder el tipo. ¿Pero Héctor está jugando CSGO? Sí. Paso de jugar con él. Pues luego si jugamos competitivo en 5 contra 5 los tres porque eso también... No, 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 no. Eso dura una hora entera, tío. Dura media. Es perder el tiempo. A mí me gusta más el de 5 contra 5 que el compañero. Vea, es TikTok para perder el tiempo. Perfecto. Lo que vi en... Rápidamente, antes de comenzar, si te gustan mis clases de videos, me apoyarías muchísimo dejando tu like, suscribiéndote a... Cállate. Llegando partida, ahí estamos. Overpass. No sé qué mapas es este. Lo juego a muchos tags. Y mi tarifa. Si tú ves a esos dos, pues tendrás que saber quién es. O sea, qué mapa es. Pues... No, la verdad, no sé qué mapa es. Bueno, a ver, aún no me he metido. A lo mejor sí que sé cuál es. Vale, ha sido un honor para mí que esta mierda de juego me funcionara. Vale, gracias. Te quiero. Ahí estamos. Hostia, el volumen. Desde el momento no me suena en nada. Nada, bro. He empezado con una deagle ahí por la... ¿Cómo he salido de la zona de compra? Pero... ¿Dónde estoy? He aparecido en su mierda esto. ¿Por qué estoy con peña aquí? Hostia, ¿qué tiene el pound de los otros? Este es el calentamiento. No estás en el mapa ahora. Ah, vale. ¿Qué tipo de calentamiento es este? Espérate. Ah, me dan armas claves distintas. Hola. ¿Qué haces, te loco, bro? Una goza. Ah, que es un... No sé, yo estoy luchando contra un chaval. Yo contra otro. Estamos en sitios distintos. What the fuck. Ah, vale, vale. No, eh... Creo que el chip de access hacker, eh. El AWP. Se ha llevado en el pazo. Arna, ¿qué vas? Venga, headshot a tu casa. Bro, moríte. Este me gusta. Nah, eh... Chaval, me da todos headshots, eh. Te lo juro. Niveles. Nivelo 8. Qué manquiada. Pues ahí va un headshot, eh. Va, tengo AWP. Eh... No son muy buenos, la verdad, eh. Bro, what the fuck. Los tiros. En la mierda. Qué buenos no son, la verdad. Al menos el mío. El tuyo es bueno. Es buenecillo. ¿Sí? Sí. Hostia, qué nivel es. Vale, ahí está. El mío es normalito. El mío es que si tú no conoces este mapa, vamos a estar un poco de fe. Bueno, ahí, hay dos zonas. La... Larga y corta. Espérate, por aquí no. Larga y corta. Cubre tú corta. Ven aquí, ven aquí. Tú cubre ese lado. Que no salgan por ese lado de aquí. Yo cubro esto. Tío, me he metido una hostia. A ti también te han metido una hostia, la verdad. Pero cúbreme, ¿qué coño haces ahí? ¿Me lo puedes explicar? Muerto uno. Bro, sale ahí. Sale ahí. Bro, tú tienes... Nada, me han reventado. Eh, bueno, eh, no sé qué estás cubriendo, la verdad. Mira, tío, es que no me sé este mapa. No sé por qué pones un mapa. Tienes que especificar un poco. Es que corta es corta y lasgas es larga. Mira, yo he ido por este lado y ya está. Pues ahí está, vale. No, 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 mira ahí. Tú tienes que cubrir... Tienes que... Mira, donde tire yo esta granada tienes que estar tú, ¿vale? ¿Vale? Ahí estás. Detrás de eso. No la he visto. Justo donde he caído. Es que es un poco de sentido común. Está viendo salirle. No sé qué está jugando. Pero... Dios, tío. Justo cuando gira la cámara me viene. A ver. De verdad, tío. No sé qué mapa ha puesto. Pero no conoces este mapa. No. No puedo ir. Coño. ¿Por qué no puedo ir por ahí? Vale, he caído en el agua. Menos mal. Pero, ¿y esta puta granada que me han tirado? Aquí, aquí. Con mí. Vale, vengo por este lado. Lo pongo por atrás suya, ¿eh? No se lo esperan. Creo, vamos. ¿Cómo coño saben que estoy aquí? He caminado todo el puto rato. No, creo que van a ir a por mí, ¿eh? A ver si. Con mí los dos, creo. No. Uno te viene, ¿eh? Uno te va. Pero, ¿por qué lado? No, tío. Este es papo hacker. Da todo en la puta cabeza. Da todo en la puta cabeza. ¿Qué vas a pistola? Porque es una vez que... Cuarenta le ha dado. Esco de peña. Esco de peña. Ay. Voy a cubrir yo, corta. Voy a ir por este lado. Ya está. No está el agua. Perfecto. Muerto uno, el otro en el mismo sitio. En el mismo en el otro sitio. Vale. Menos cuarenta y ocho. Está tocadísimo. Está un tiro. No. Mátalo. Está un tiro. Me... No. Pero... Es que no te compras chaleco, bro. Siempre haces la misma. ¿Cómo no le da con la puta en E4, tío? Mátalo. A ver. A ver. 4-0. Vaya puta mierda de partida. Y la siguiente... Bueno, haría me seguir el mapa un poco más. Pero es que... Claro, hemos empezado fatal porque no me sabía el mapa. Un tiro. Está a 30 de vida a uno. Bro. Me he quedado atascado en un punto mueble. ¿Cuánto quita? Tengo a uno aquí, creo. Sí, sí. Tengo a uno aquí. Fallaste. Venga, que te folla un pez de espada, bro. 70 en uno lleva. Un pavo a 30 de vida. No entiendo cómo mete esa. Vale. Ese es el que estaba tocado. Te queda otro. Recarga, recarga. Arriba. Bueno. En el siguiente... En terrorista te voy a decir una jugada que vamos a hacer. Aquí va... Sígueme rápido. Tienes que seguirme muy rápido, eh. Vale. Sígueme rápido y haces tú muy rápido. Donde te diga te agachas. Ven conmigo. Sígueme todo el rato. Rápido, rápido, rápido. Ven rápido. Agáchate aquí, agáchate aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí arriba, de esto. Ahí, agáchate. Vale, aquí no hay nadie. ¿Necesar? Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Ya está. Esto es solo para recibir información. En corta, en corta no hay nadie. Están plantando. ¿Cómo un coño me da una? ¿Cómo un coño me da una? Vale. Menos 67, bro. Menos 67, uno. Es que son muy raros, bro. Meten mucha muestra. Meten de muestra. Pero, 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 pero. ¿Cómo no ha muerto? Nada, ya sé lo que vamos a hacer estos paus. Eh, me pío a UVP, eh. Ni de coña. Ya está. Vale, es otro sitio para coger información. Pero que lo puedes hacer tú solo, básicamente. Mucho a través de humo, eh. No saben dónde estoy y me ha matado. Eh... Nadie está plantando, hijo de puta. Está detrás de eso, eh. A la derecha tuya. O sea, en bomba. En bomba detrás de eso estará. En bombas, ¿sabes lo que en bombas? Ahí No, pero no Vale, no está Va, se ha ido a corta, este pago muy guarro Es que no juega, no juega las jugadas aquí, bro Juega muy guarro Este pago juega más raro Pero cuando coño vamos a terrorista Que llevamos siete rondas, tío Bro, ese ruido que coño es Son aquí que están haciendo el ruido de la historia Los dos son míos Los dos conmigo, tío No Voy a banear, ¿eh? Vaya Están plantando Le he dado uno, ¿eh? Le he dado uno bastante Vamos Activa, corre, 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 corre ¿Qué haces, qué haces? Vamos a afilarles No, pero en verdad quería coger el mata Uy, César Píatela, píatela, píatela No, 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 no Ya, ya, tampoco Nos ganan por cuatro, tío Voy a decir ruido, está molestándome mucho, ¿eh? Tengo bomba Este lado sí que no me lo sé Mira que este lado es mejor, ¿eh? Que tiene más sitio para ir Sí, este lado es mucho mejor Vale, me han visto Vale, me han hecho directo Me han dado 20 Pero, tío, el puto ruido están haciendo, ¿no? No escucho una mierda el juego Pero, de verdad Nada, voy a bajar el volumen del chat del grupo Silénciame ya, si quieres, si es que me den Nada, te voy a silenciar O entonces no puedo darte info Ni tú me das info De verdad Ya estoy flipando Es que qué ganas de saliste de la puta partida Ven aquí un momento Sígueme, ven Ven conmigo Ven Agáchate encima de la valla aquí Ahí, encima de la valla ahí Un poco más a la derecha Eso es, ahí Más a la derecha Derecha, derecha, derecha ¡Derecha! Vale, los he visto a los dos Están en corta los dos, ¿eh? En corta los dos Vale, cuando yo te diga Salta hacia la derecha, ¿vale? Tres Si hubiéramos hecho más rápido esa mierda Abrimos a ganar la ronda Porque teníamos toda la información del mundo Eh, Cloverstone Aquí llegó tu tiburón ¿Cuánto les queda para terminar de hacer ruido? ¿El qué? ¿Cuánto les queda para terminar de hacer ruido? ¿Cuánto falta del partido? ¿Cuánto falta del partido? ¿Ya cuánto es? ¿Ya cuánto es? A mí ¿Qué es eso? Joder, bro, qué puto ruido de mierda ¿Mama? Cancelar el Max Meo ¿Para? Pues nada, hay que jugar Vamos a perder y tú vas a perder más rampo Vamos, me voy Luego, si eso es juego Espera, César ¿Qué? ¿Tú tienes el Call of Duty Mobile? No, yo no gusto Bueno, pues adiós Adiós Cuando yo ahora sí que voy a jugar Uy, el ruido, bro El ruido que están haciendo, ¿no? Normal Hermano ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿No quieres comprar una triggering? ¿Puedes comprar una tortilla? ¿No? ¿Suscríbete? ¿O no...? ¿Chef? Esto va a ser un clichín Bueno, pero me ha puesto muy fácil Pinche bot, pendejo Concha, tu madre Concha No, no, no No, se lo esperaba el puto No, un tiro No tengo putas balas, bro Ah, él tenía balas What the fuck, bro 88, le he quitado Va a salir por ahí, es otro reflejo Se ha activado algo Se lo ha activado Amigo, tú eres bueno Bajito nivel, eh No, 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 no Chupaya Mons Counterterrorists win Los, los, los Flashbang Counterterrorists win Vale Vale Para este PAU se sabe mejor Overpass Vamos a hacer algo más Nah, bro What the fuck What the fuck This shit Throwing flashbang Laying down smoke Throwing smoke Probre mocha, bro No, no, no Esto, realmente En AT En AT Se supone que Lo fácil es AT Aquí En este bazo Supone Vamos Eh 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 Auf Eh AWP, pero Te la tenías que escoger ahora O sea, tu puto rato sin Franco y sin nada Y justo ahora se coge la puto Yo lo suyo sería que fuera él Pero si él está yendo para allá Me voy a quedar aquí Ya Ya Me pinguen No, pero siempre es algo en pijama No me desiste el puto rato en pijama Bien, ¿no? Vamos a abandonar la partida A ver si es lo mejor que puedes hacer We are doing this That's the way we do it Alright There you go No stopping us oh yeah let's go, let's go report in laying down smoke historia me pingüe, lo que sabes oh bomb has been planted avp bro tío te ha matado avp si me informas este pago avp con toda su polla movit, movit 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 celia pacific ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ...que detener la furgoneta o escoltarla o algo raro. ¡Suscríbete! 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 Desde aquí nos dejamos low O nos matamos Esperate por si tu sabes Ay, bueno Y tienen fusiles de asalto, bro 12 segundos para aparecer Y si construimos pasa algo, lo rompe o... Sí, 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 vamos a ver su... O sea, tiene sentido Tiene sentido, tío Carga en disputa Sí, sí, por eso Ay, bueno Tienen que romperlo, claro, claro Pago AFK Y la carga está a punto de alcanzar su destino What the fuck, bro ¿Y qué agüe apareciendo aquí? ¿26 segundos? El puto también de los cojones ya La carga ha alcanzado un punto de control Escolta la carga Haced vuestra elección Siguiente ronda Buena suerte No, ahora se muerde No, ahora se muerde No, ahora se muerde Carga en disputa No, ahora se muerde ¡Ay, bro! Un tiro con la puta digger Aquí se aparece antes, me parece Bueno, no sé si es que cada vez Si me parece que cada vez tardan más Eso es una puta mierda Lo suyo Sería un rollo por aquí Intentar matar a los que están tomando los rodos Por esta zona Y desde aquí Sin que sepa nadie Alguien del otro equipo No está yendo a la furgoneta porque yo no estoy yendo a la furgoneta Yo estoy escoltando a la de esta zona Yo estoy escoltando a la de aquí Hola, ¿qué tal? Ahí está ¿Qué mierda? Sí, muy bien Voy a estar Voy a entrar Y yo Tampoco Y yo Voy a entrar Vale. 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 Qué jugarme creativo. ¿Eh? Ah, vale. ¡No! Vierá jugar en el lado. Esto. Brawl Stars, what the fuck? Loco, lo han puto clavado Con las cajas y todo Rrrrrrr Pero lo han clavado Muy a muerte Voy a llamar a este, a ver qué pasa A ver si como va Qué pasa, a ver Solo que... Pero se puede construir, si se puede construir, se va la mierda esto Ahí, solo hay una... Voy a guardar, tío, Cristiano ¿Dónde está el brawler? A ver qué... Ah, vale Pam Dynamite Piper Vale, se acaba por ti Ah Pero me lo voy a guardar, este Quiero guardarlo A ver si se une este Y me lo puedo guardar Vale, pues... Vale, me voy a robar a morirme yo ¿Tú? ¿Hola? Ah, no ¿Dani? ¿Es Aria? Vale Acabo de jugar un mapa en creativo completar Que es Brawl Stars O sea, el mapa se llama Brawl Stars Y lo han clavado Es un mapa igual que el de Brawl Stars Y puedes elegir brawler y o... Escúchame, mueve la puta boca exactamente igual como hablas ¿Qué dices? E Vale, dale, listo Voy a poner ese mapa y te lo enseño Y luego ya jugamos a arena Que hoy no hemos podido jugar a arena Un cesárea Yo no sé qué es la anexcel No ¿Qué has dicho? Yo también quiero jugar creativo con nosotros un poco Vamos a jugar un mapa que se llama Brawl Stars Pero primero quiero merendar Madre Aunque mi madre primero se tiene que duchar Así que, pero bueno Da igual Bueno, si eliges a Dynamite te dan C4 Si eliges a Piper te dan una minigun O sea Si eliges a Selly ¡Élate, niña! Buah, es que es la polla tuve ese mapa Vente, vente aquí, vente aquí Esto es Brawl Stars ¿Pero dónde? Ven, ven, ven O sea, lo ha puesto un pavo, mira Me lo voy a poner en favoritos Islas What the fuck? Pero esto no es, esto no es Brawl Stars Aquí, esto se llama Slug Chemischar No, es para ponerlo Pero, ah, vale, aquí Aquí, Brawl Stars Me lo voy a poner Añadir a favoritos Y lo voy a poner Literalmente, antes de entrar Antes de entrar Mira la foto de, de cómo es O sea, mira la foto El mapa que hay Míralo, antes de entrar Espérate que cargue Y mira, mira la foto ¿Pero qué mapa es? No sé, es un... ¿Es de atrapas gemas? Es, no, es de... Mira Es de romper Es el de romper cajas Es supervivencia Tú contra mí, mira, entra Ya verás Es igual ¿Qué Brawl Stars? Aquí te dejan 30 segundos ¿Qué te dan las cajas? Eh, te dan... Eh, mierda de estas salpicones Y todo eso de curas Te dan... ¿Cómo me elijo el Brawler? Mira, ahí Te pones en sitios Y puedes ver las armas Están los nombres, mira Aquí está Rosa En Rosa te dan una combate No, ¿qué te dan? Rock, Ball Crow Colt 8-bit Bull Dynamite Pam Piper ¿Qué te dan en Pam? Una minigun Yo quiero Pam No, no, no Me ha salido el que quería Vale, creo que elegí a Brock Eligí a Brock Creo ¿Qué era? Creo que sé cuál es No Sí, sí, sí Elegí a Brock Elegí a Brock Está un poco Hardcore, bro Sabes, pero bueno Pero mira Aquí es puto igual, bro Y en el agua no puedes pasar Es puto igual, bro Aquí es igual, bro Es muy puto rayante Yo tengo Brock Sabes que no es Brock, ¿no? Sí ¿Dónde estás tú? ¿Tú dónde estás? No sé ¿Dónde estás tú? Bro, ¿y ese viento? Ahí hay fogatas, tú Claro, soy Pam Escúchame, no Escúchame No Escúchame No Escúchame ¡Hustia! Ah, claro Tú tienes eso La UCI de Brock Como tira Misiles ¿Qué te dan con eso? No, me gusta Me gusta Me encanta el primo Me encanta el primo Porque la ulti del primo es tocha La ulti del primo es tocha Max, genio Bro Colt ¿Qué te hagan con Colt? Yo me he fio del primo Una doble pistola, digo yo Yo me he fio del primo Una cosa, ¿tú también vas fumado de velocidad? Selec ¿Come on? Tendamos ¿Qué te Colt? No, post esto Nada Creo que no contro No, yo me he seguro No, yo me he se Pero vamos como demasiado rápido, ¿no? Es muy raro, ¿verdad? Vamos demasiado rápido ¡El primo! ¡Qué rato! ¡El primo! ¡Qué rato! Bro, ahí con la granada de impulso del primo ¡Qué rato! Y está clavadísimo el mapa Quiero entrar en Dynamike Voy a entrar en Dynamike ¿Es un granada? ¡Dynamike! ¡Venga! ¡Métete! Yo quiero jugar Desiniciar Espérate a esto ¿Qué hay que hacer? Elegir Brawler y jugar en un mapa que es clavado el Brawl Stars Yo no me sé Brawler Quedan 33 segundos para que inicie Pero si me he metido Ya está, ya hemos inicio Es que es muerto Tú Este va todo lento ¿Quién me ha pillado? 8 bits 8 bits va todo lento, tú Hombre Pero esto ¿Esto para qué es? ¿No vamos a jugar squads? Sí, ahora Esto es para dios ¿Eso qué es, César? Dynamike Es que yo no sé Nada de Brawler Stars Pero nada ¿Y a ti te puede hacer daño tus C4s? Eres tonto, tío Ya le has dicho el puto arma Eres muy tonto, tío Pero no se sabe No se sabe el arma que tiene Si no se la enseñas, no No Pero ¿Dónde coño estás? Pues Llego por ahí Por Mi Casita bonita Es que, es que es Puto igual que Brawl Stars Es que me raya muchísimo No, tú La tormenta, la tormenta, la tormenta, la tormenta La tormenta, la tormenta ¿Hay tormenta en Brawl Stars? Sí Sí En su potencia Me pone que te da Ahí está Ahí, César Ahí, 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 ahí Ahí, ahí ¿Qué arma llevas, Dani? Eso, ahora, eso Ah, bro Tenía tu poca vida ¿Dónde coño estabas tú? Persiguiéndote Ah, que me pillo yo Pues lo que tú quieras El que te guste Al entrar te salen las armas que tienen O sea, entra en cada uno Y mira las armas Y ya está El primo A ver qué te dan Colt Sumo de pistola tome No, sí Pistola tome Va, yo me quedo Oh, sí, 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 sí Oh, me quedo con esta Me quedo con esta Me quedo con esta Dani, tú sabes Tú sabes cuál es el genio, ¿no? ¿Sabes cuál es su ulti? Puta madre La ulti que atrae, ¿no? El genio Y tú sabes, León César, te veo el arma ¿Sabes cuál es su ulti? León ¡Hacerse invisible! Ah, ya Ah, seguro que te vas a hacer invisible Pero no vas a poder meter hostias Que León sí que puede Pero, que ulti Yo... No, pero en cuanto En cuanto meter hostias Se... Está Dejamos No, 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 no Vamos Buah, tío, es... Yo soy alguien Pero no sé quién, la verdad Pues no ponía el nombre A ver León Vale, me seguí la ulti de León León tira como ráfagas Así que supongo que tendrás Susosiles ráfagas, digo yo O la AUG No sé, una de esas dos Hay más armas de ráfagas Las famas Las famas Las famas La hago con su fusil No se me ocurra Si hay ninguna más Pero, ¿qué techo hay? Que no se puede hacer nada Eh Aquí tiene un barret Ah, entonces era Piper O que será Pierda, de pierda, de pierda Tiene un sentido En verdad, bro No mames Oh ¿Tienes una spas? Pero Bro, 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 bro ¿A quién tienes tú? ¿A quién tienes tú? Al genio Tengo ganchos Porque la ulti del genio Vienes a traer Y luego mete hostias Aunque lo de las spas No tiene mucho sentido Sí Ya Eh Ya sé que me voy a pillar No voy a repetir ¿Este crees? Ahora La madre ¿No te voy a quitar esto? Yo también sé lo que me voy a pillar Amigo Yo también, bro Yo me he pillado bull Dani me he pillado bull Tendrá una pampa Yo voy a correr Ya Piensa en el arma Que tiene bull Y la más parecida Que tenga en el juego Piénsalo Ah, ya, ya La escopeta táctica Me la he dado No Táctica no Piensa mejor Piensa mejor O sea, es exactamente igual Exactamente igual Dani Piénsala en el juego Y aquí Es la misma Pero Dani Es literalmente La misma El mismo arma Pero la pones al lado Y es la misma arma Es exactamente igual Que en el juego Pero la misma Pero la misma No se me acuerdo Como era Pero pinza en todas las escopetas Tío, la táctica Ah, ya La táctica es ator rápida O sea, la escopeta Esa que disparaba Súper rápido Que editaba 20 O algo Es la del primo Esa es la del primo Pues la danica azul Yo creo No Bro, Dani En serio Parece mentira Que hayas jugado tanto A Brawl Stars Es la misma puto arma Bro No me acuerdo Cómo era la escopeta Pues cuando vengas Contra mi O sea La corredera azul O algo Bueno, yo es que voy Con Frank Y Voila Mira Man Dani, es la misma Es la de doble Cañón, bro Es exactamente la misma Porque hace un huevo Que no está eso ¿Habes no tirado? Ah, y también tiene sentido No Muy bien César Muy bien César Creo que he ganado César Let's go ¿Cuál es la de largo? Me merecía ganar He ganado en Brawl Stars Yo buenísimo Por el arco El arco El estil Ah, también Yo voy a poner Una que sé Que es muy rápida Que tendrá Algo Ah, te pone los nombres Aquí Vale ¿Dónde está? This is man Creo que es Creo que es esta No, vamos Es rapidísima Pero no Y el de las pás ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, no A ver si empiezo yo Me han disparado Ya os estáis dando Me han disparado ¿Qué más fácil? Es que falso es fuego, tío ¿Qué falso es esto? Te compré Matado Pero no ha contado Hermano No es mal Estaba ya Estaba aún Con la ulti ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se hace lo de la ulti? ¿Cómo se utiliza? Los objetos que te dan Es la ulti Vaya torta Vaya torta Tortón 315, bro, tío ¿Por qué coño bajan el daño? ¿Esto cómo se llama? Primo Me ha pillado esto ¿Quién es Max, tío? ¿Ani? ¿Quién era Max? La que va toda hostia Que tiene así como Una metralladora Que disparaba la roja Es una mítica La sacaron a la vez que la vea Creo que... Sí, ya sé quién es Ya sé quién es Vale Escucha ahora mismo ¿Con qué me has dado? El bar es César Cómo no El del bar es de César O sea Pero se me da mucha O sea ¿Dani? ¿Dani? ¿Por qué te vas? Me das asquito Tío, me da mucho asco En un arbusto con el barre, tío Punto asco que das Sí, muy bueno Bájate Un creativo Primer día contando chistes Va, Dani, pones cuatro Daniel Daniel Dani Dani Everybody go to the discoteca Hapex Va Dani, pon creativo O sea, por creativo Es cosa Es cosa Es cosa Es cosa Es cosa Escuadrón A mí me ha pasado lo mismo Fiesta magistral Escuadrón ¿Qué es esto? Una puta mierda Pon Por lo otro Es una mierda No, yo lo quiero pegar Es una mierda, bro Yo siempre hay que Es una mierda Es una mierda Mira, bienvenidos a la fiesta magistral Un nuevo espacio experimental Y en constante evolución Tranqui No pasa nada Deja atrás tus armas Y materiales Y queda con tus amigos Juega modos de juego Perfecciona tu técnica De paracaidismo Y mucho más No es de matar Ni nada De mierda Pone squad Sin llenar Sin completar Si es posible Va, y vamos a por récord Todos con skins Tray, jals y todo eso Vamos a por récord Para aumentar su efectividad Han Me Han Modificado los fusiles de tirador Pesados Para aumentar su efectividad Una puta mierda Se ha aumentado la efectividad Gilipollas Una puta mierda Y mi personaje Me mueve la boca Todo rápido Y me da mucho cringe, bro Mira Hablar todo rápido No, pero ¿Por qué mi personaje Habla tan fumado? Ah Que no, que no Que mira mi personaje Luego como habla Y yo estoy hablando normal Habla todo fumado Hace esa mena que tú Que le haga la altura alta Quiero el Coño con los vídeos Parece que le ponen Estuvierais poniendo Los vídeos En el mismo Tercer día Contando chistes Va, otaku 4 días Contando chistes Acabado UHD50 No ha sensibilidad Que me ha de puta madre Tengo la de ratón Y estoy jugando Al putísimo Vamos, ¿sigue? Vamos No me interesaba en absoluto X-D Estos ya han iniciado Guerra Dragón, villano Y magia Ah, modo observador Ah, claro Es que es un día Vamos a jugar bien Fornic Va, otaku Eh, vamos Ha visto Dani Mi, mi suerte Bueno, mi suerte Sabe, llevaba seis intentos Pero ya me ha salido El que se va De pata Quiero dejar el Brawl Estar centrados en fornic Vamos a poner Los brawl Estar Buena Eres listo En verdad Eres listo Me da igual Eres listo En verdad Todos vamos Hamos ficho otakus Y estamos en fornic Y somos Otakus Va Vale que sí Que vale Eh, creo que Que voy a caer en esa casa Y luego a la llama O sea que uno va a tener muchos más Si te rollo Eh, vale Intentar pillar un fusil Y cubrir la llama Cubrir 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 la llama Cubrir la llama Había caído antes Porque ya había pillado Un montón de cosas Así que ¿Por qué caes tú En mi casa? Cubrir la puta llama 20 blancos de la llama Daniel, ahí tienes un pavo Me pica la puta Nadie Por eso he entrado Minis, minis, minis Escuchame Alguien Que mal colocado Daniel, te ayudo Ahora te digo Vale, escopeta, escopeta Yo puedo ayudar Si te lo dices No, no me ayudes No, este no Está aquí abajo Sí, ayúdame Está un puto tiro Está un puto tiro Pero porque es remado Tiene tío 31 y 62 Hay otro pavo tiro Vale, apurarse, bueno Dani, eh Estaba salido Está una mala ese pavo, tío Porque le he visto solo con gancho Pero en verdad ¿Roto? ¿Herido este? Vaya, que hecho Te ha llevado a mí El que ha matado a Dani aquí ¿Herido este también? Ya, tarjeta Bien Vale, me da ¿Quiénes? 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 La puta madre Será el de la llama 48, mocha Aquí, aquí Atrás hay otro aquí Hola ¿Muerto? Nice Viene el que le metió mocha Vale Me ven 7 personas ahora mismo Está aquí, creo Y arriba Vale, en casa azul En casa azul En casa azul Sí, 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 sí Crack Muerto Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Está aquí, está aquí 22 22 de escudo No tengo match No puedo ser nada ahora mismo No tengo match, necesito match Pero Se van a la delta Pero Pero bueno ¿Pasa en la cabeza? Nada, vamos a reivir a Dani Se ha ido a botsen a la delta Reivir a Dani Yo sí Vale, llevo 3 kills Yo una Eh, en helicóptero Eh, está huyendo a la puta rata, bro Sin pillar Sin pillar tarjeta ni nada Tú, achala mierda, compañero ¿Cuántas kills llevas tú? ¿Cuántas kills llevas tú? Una Una, yo, tres Vale, llevamos cuatro Buen comienzo, va, chavales Bien Necesito balas Nada, la has looteado Nada, no necesito así lootear Esta parte está así looteada toda Tu fusil, ahí hay una táctica verde, Dani Sí, pero mi buen primo me ha pillado las balas Es que yo también voy con 0 de escopeta Y vamos igual Píllate tú esa caja Esa, toma Lanzamelo, por favor Últimamente para quitar el marcador Hay que darle 7000 veces, eh Buah, estoy jugando de putísima madre Ahora mismo un teclado, eh Es que para mí La mejor escopeta en teclado Es la táctica La veo como que Es muy fácil de controlar Mato esto No, me encanta jugar en teclado, hermano Muy fluido Muchísimo más que el mando Eso es un poquito todavía Pero bueno Creo que ha venido alguien a matar El del barrio Pichay ¿O no? Sí, creo que sí, eh Usil azul Sí, sí, sí El pavo que ha huido Se ha pillado el barrio Del helicóptero Y se ha pillado Hay que ser mierdas, bro Ya, eh Ni a tarjeta ni nada Encima sin pillar la tarjeta De sus compañeros Me pica la nariz Un puto huevo, bro Un launchpad aquí La nariz un huevo A ver Me pica la nariz un puto huevo No he dicho la nariz un huevo Y un puto huevo Y un puto huevo, no La nariz un huevo Pedazo de sordo Y un huevo Eres un sordo Eh, habrá Estará en albercas a lo mejor O sea que yo iba a albercas Sinceramente Pero a lo mejor hay peña Vamos andando y ya está No estará en albercas Si ha huido de nosotros No creo que vaya a ponerlo O sea, a lo mejor en albercas Hay peña Ahí está Vamos ahí El problema es que no tenemos el cofre Una spas Es que he pensado He pensado He visto ese cofre y digo Es que me va a tocar una spas Lo he pensado Y de repente lo abro Y me toca una spas Por la cara En verdad lo has pensado En verdad sí Imagina Una puta spas hermano Pas Fusil de la santa azul Aquí hay un cofre Es que me va a tocar una spas En verdad Fusil de la santa azul Es spas épica Fusil verde Pescando me han salido Una Una Pama azul Y un Pesto Aquí hay un pen normal Si lo quiera Bueno pues Quien tenga paz Que la ponga Yo tengo No hace falta No está aquí el del Barret Oh my gosh Está aquí O sea Está en rata Como para ir Lo encontré Está aquí Escondido Detrás de una piedra Pero el bot Está luteado Y Barret no What the fuck Ahí está Ahí el Lo he luteado yo El pinche Barret Ahí escondido Detrás de una piedra No quería ser asesinado No quería ser asesinado Bueno al ver Bueno al ver caso Al punto Bueno yo iba a la agencia Sinceramente Pues está en el punto Y todo Si vamos a la agencia Anda Yo tengo hueco libre Está luteado Aquí ha peleado Peña En la agencia Yo creo que va a la agencia Donde se ha ido al punto Y ha ido a la agencia Vamos Mira que rico El Barret ya Tampoco me interesa mucho A mi si Lo han bajado 20 de daño Y la cabeza sigue quitando 300 Las paredes Las rompe de una Así que realmente Lo que importa Lo han bajado 20 de daño Si no digo por el daño Digo porque últimamente No me estoy pillando mucho El Barret No sé Bueno si que es verdad Que en teclado Se me va mucho mejor Que mando Porque la mira Se mueve mucho más rápido Pero Aquí se ya al punto Corre 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 A mi me sigue pareciendo La polla El Barret Aunque la hayan Nerveado Esta tirolina Viene Muy bien Yo no la tengo Pero bueno Aparezco igual Es perfecto De hecho No puedo Es que me da igual Chupar tormenta Yo quiero pillar el pad Y eso Vamos al punto Aunque vaya a estar Super lejos Yo iba a la agencia Y ya está Uy 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 Dani Uy Dani Va vamos a la agencia Pensá que te había suicidado bro Me he rayado Eh Peña Embarca aquí En bote Venid venid Dani ha tenido una flor En el culo De que justo La tormenta No llegara A su suelo Pero una flor En el culo Importante Vamos a pillar la lancha ¿Dónde había gente? Hay Peña que se ha ido en lancha Supongo que vendrán De la agencia No me gusta Eso de ir en lancha No me gusta Ir en lancha A mi tampoco Porque no puedo meter una De ciega Hay una lancha Vamos ahí cabra Peña Mira el Vais a tener Vais a tener Vais a tener Vais a venir Ah que nos vais a hacer Crack Bueno Me dispara otra squad Me dispara otra squad Me dispara otra squad Aquí hay doble barret El que lo quiera Yo Yo, yo, yo Que me lo he cargado yo Una enviada que no te interesaba Mi barret No me deja pillar El puto barret Déjame pillarlo Coño Me ha costado Me están tocando Un poco la polla Estos favos Si eh No sé dónde está Me va a matar eh Escucha Me bala Es que me bala No me matan Me matan Ayuda Ayuda No me matan Tú yeme Nada 19 de blanco Le he dado Me encanta Me encanta Me encanta Bueno vamos a ponerse en serio A ganar una puta partida Tengo que atender Tengo que atenderle a su daddy O algo Para que me den like Y me den follow Cuando estoy hablando así Porque en realidad Me estoy cagando Ay cabrón Ya me anda Señores La verdad Mi mamá me dice Tú no vas a salir así Para salir como un maldito loco O sea Mame Repete el flow Eh Maldito loco O sea Yo no sé qué hacer O sea Mi mamá me dice Tú no vas a salir así Para salir como un maldito loco O sea Cojones Coño Mame Repete el flow Y ahora pillando el puto bar Este fao está de loquillo Detra de mierda Coño Repete el flow Y ya puto ahora Dándole a pillar el bar Coño 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 Luego disparo Y no me disparo Coño No sabes wey ¿Qué pasó? Cuéntame Me acaba de llamar a un extorsionador Bro ¿Qué? ¿Pero qué te dijo? Me dijo que tiene secuestrada a mi novia Y que quiere medio millón de pesos Pero no mames Tú ni siquiera tienes novia Por eso wey Ya me consiguieron una novia Consigue para el rescate Ya tengo una No me enteré No sé What the fuck Eh Go gruta Con la puta madre Yo no he probado No he probado A mi la por moment ¿Qué hace? Mam Repete el flow Algo un poquito Mal No me voy Yo caí en la besita de esta Me enfrazo Y me vi para abajo Y ya está No cae nadie Let's fucking go Otra Let's fucking go Vale, pues podemos salir con doble Barret, espero que sí Si se puede con triple, pues mejor Hombre, trape Barret Imagínate que tenemos doble Imagínate que tenemos doble Hacen lo típico de poner una escalera para que no le hagan un doble Sí, sí, creo que sí, peña, peña, ando, peña, ando Puede ser vos nadando, eh Sí, sí, hay peña, hay peña, hay peña Me ha tocado un fusil pesado legendario Aquí, con mí No tengo arma, es que yo no tengo arma Nada, tío Me da mucho, puta madre ¿Alguien ha muerto? Yo otro No me pilles de su fusil, eh, pídate el mío El mío que es Cabrón, te la da un segundo Corre, corre, corre Ya están todos muertos No pasa nada, Oscar Sí, tienes un fusil gris Que es el que tengo yo ahora Qué arma, eh Con eso, ¿ya qué hora hay vida? Voy a hacer Buah, la polla Toma No, no, si tengo Buena Buena Buena, agazo Los minis No, mierda, tío Me tengo una vístora en un cofre Despiéstalo Ah, bueno, que este pavo ha sido tan amable de traerme una escopeta, una táctica azul Pues muchas gracias, amigo Te quiero ¿Dónde hay para disfrazarse? ¿Dónde hay para disfrazarse? ¿Dónde hay para disfrazarse por aquí? ¿Dónde hay para disfrazarse por aquí? ¿Dónde hay para disfrazarse por aquí? No sé No sé Ha sido muy... Ha sido muy raro Aquí hay un fusil pesco Cojo, te estoy reviviendo y de repente me veo en mi cara un C4 No está Brautus, tío Ah, que aún no habéis matado al... Al del Barret Perfecto No Pues me lo pido yo Estaba a 10 de vida el del Barret, bro Alguien lo intentó Estoy buscando a Brautus Yo quiero la... La Minigun Brautus ahí, Brautus ahí 300 a Brutus Roto Brautus Muerto Brutus ¿Me dejas la Minigun? Eh, no Nah, en verdad sí No No Ha sido Eh, ¿me dejas la Minigun? Eh, no Solo si... Solo si... Te la dejo solo si me das balas de escopeta y de fusil Acá ya está el de la Minigun, eh Acá está el de la Minigun Va, tío Vale De Minigun, porfa Eh, eh, tengo su fusil Acá está el de la Minigun Te he dado una Minigun mítica, vamos a lutear la baja fuerte Pium, pium Pao, para pa pum Pa, piu ¿Tenéis balas de Minigun como para darle? Misma pregunta No Primero tengo, eh... Esto mítico Y segundo ya lo he pedido a César Con el drop, madre mía mítica La mía es mítica, así que... Yo el drop Lo he matado Yo solo quiero... Un barret He matado Let's gooo Táctica morada, perfecto I like it Uh, fusil Y barret legendario Let's go Vale Si que es verdad Que si pones escopeta Pues como que no me... No me agrega Eh, ahora mismo mi loot es Fusil pesado morado Táctica morada Subfusil azul Barret morado Y seis minis Ahí son likes Fusil pesado morado Eh... Barret legendario Minigun mítica Y ya está Voy a esperarme diez segundos A que salga Dani por seis gente Pues que yo no tenga el mismo imprevisto Perfecto No tengo... No tengo escopeta Vale, seguimos... Tenemos un lootazo todos Así que vamos a jugar bien, va No, yo no, por el nadie bosco, veda Voy a lootear un poco más de aquí Y ahora voy con nosotros Yo en la caja fuerte he dejado una táctica azul Eh, voy a lootear un poco esto En la caja fuerte he dejado una táctica azul Y pido el helicóptero Y pido el helicóptero ahora Y voy con vosotros En la caja fuerte he dejado una táctica azul Ah, pues... Me la pillo ahora A no ser que se la ha pillado Dani A no ser que se la haya pillado Dani Oh Y me he tocado una táctica épica en un cofre Vale, ya vamos con doble... Doble táctica épica ahora Doble táctica épica Nada, llevo... Fusil pesado morado Táctica... Eh, minigam de bluetooth Táctica épica Y barre legendario Vaya punto lutazo que llevo Y tengo paga ahora mismo para ir doble Oscar, 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 Oscar Tú que sigues ahí, Oscar Eh... Si... Pilla el helicóptero de gusta No, me acabo de salir, me acabo de salir No, pero... Es verdad No, no, pero voy a entrar otra vez Voy a entrar a por el helicóptero Bueno, no, 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 no Sí, 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 entra, entra Entra, entra Joder, pero es que como... No, es que me va a dar la tormenta al final Que no, pero si con el control es un segundo, Oscar Que tienes tiempo de sobra Además entras por lo del aire y ya llegas Y puedes salir recto hacia arriba Porque hay un agujero en el cielo Si no te has dado cuenta Así que... Y aquí tenemos para pescar y está en el punto Y hay vendas y... No, hermano, no puedo dejar de mirar el... Punto auténtico lutazo que llevo No puedo dejar de mirarlo esto Mira, la pregunta que has hecho antes que no te la he podido responder Mi HUD ahora mismo está... Espérate porque igual te la he sido sin poder responder El mío en 65 El mío en 60 El mío en 60 El mío en 50 Ah, en 60 me voy a... 50 a la polla, eh Hostia 50 a la polla, eh Os lo voy a asegurar A ver, me lo voy a poner en 50 a ver como se ve El fin no se ve, es otro Yo me voy a... Me lo voy a dejar y... Baja, a por mí, a por mí Me dejasteis Nada, tío, mi HUD de 60 se va a quedar en 60 Ya está Lo tengo al 60 Me parece La perfección Ah, eh, eh Tenemos que matar a todas las escuelas, eh Porque... Nada, la... La perfección es en 60, eh La perfección es en 60 Dani, métete en los 60 y verás Lancha, 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 lancha Lancha, lancha LUNCH Te hacen con su vida Ah WTF, no? Cuidado, hay otro en el lado, hay otro en el lado 132 es, eh Nice Atención a doble barret, eh Atención también a doble barret, eh Atención también a doble barret Cuidado, 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 cuidado Cuidado Nada, me lo creo, pero... La flora en el culo, tío ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado eso? Nada, ese pago está muertísimo Nada, dios, nadie Nada, qué pesado es con las granadas No sé cuántas putas granadas tiene No, es que eran dos El otro también tenía granadas Venta de mats, tengo Pues bien Mucho voy a hacer, sí Cohete de otro lado y no lo veo, yo soy nervioso De otro lado, otra motorista, 132 Pa' tu puta casa Eh, atentos al doble, tengo 100 solo Aquí, pasos Si, 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 aquí abajo No me olvidé de este cofre para un poco No entréis en ese cubo que hay un cubo de C4, eh Ah, me han violado, me han violado No, me pegan ¿De dónde, Dani? Ya no tengo curas, me han dado Sí, 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 aquí en el puente Ya no, pero este árbol Ahí me da más Vais nadando ahora Eh, cohete, cuidado Uh, se me da a mí Tiene barre, tú, ¿no? Dani, tiene parate Dani, tiene parate, Franco Tengo dos afuera ¿Cómo? Mírala ahí No tengo más, eh A ver, sobre, sobre Ahí hemos peña Vale, 41 41 al del puente Cuidado que hay peña Hay uno que tiene barre, ya Lo tiro Quiero dar a minigun, pero es que no tengo ángulo Estamos un poco EF de arriba, eh No creo que... Eh, ha subido uno Donde el helicóptero Vais romper, 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 ya Se la pierde mi des No, bro, se ha puesto 35 veces blanco 35 veces blanco 1 Se ha puesto una puta pared, loco Aquí no entréis, eh Cuidado que hay putos C4 Lo voy a romper Eh, es que, bro Qué asco de puto pavo No Eh, aquí Qué asco de puto pavo, bro Matarlo, por favor Eh, por favor, reírme Es que mira, que he visto los C4s Y justo me los explota cuando los voy a romper Para que no noten Ah, vienen, Dani Ayuda Me quiere rematar, bro Tengo uno en este cubo, bro Aquí, aquí Tengo al otro aquí, Dani Necesito tu ayuda Voy Me cago en tu puta madre No se remata A mi Mierda Prima Dios Qué hijo de puta La necesito Max Ya Madre mía Lo tengo delante Y el puto vuelo a la cabeza Qué puto hijo de puta, bro Sabía que iba a morir Y me remata Es que ni siquiera era su kill Qué le pasa en la cabeza Me cago en su puta madre Eh, Dani ¿Me puede dar balas de minigun? ¿Te puedo dar? ¿Tú tienes cohetes? Que ya pues Me ha cobreo Que ya pues Me ha cobreo La puta madre que si tienes coño La puta madre Vamos a leer en finca ¿Tienes pad? Tengo pad Pues pon A ver, rellego yo Lutea aquí, taca Lutea la casa porque no parece lutea Agachada que tengo que ir Porque dice que llevo mucho tiempo No, metíe Retíe todo Dos horas y vinte minutos Perfecto, me encantó Casi tres horas, eh Dos horas y vinte minutos ¿Tenéis pad? ¿Tenéis pad? No Eh... Lo acabamos de gastar para venir aquí Voy a ir Voy a ir Me sube a la polla la tormenta Voy a ir Hay helicóptero Yo voy a ir A lo mejor muero pero me voy a ir A lo mejor muero pero me voy a ir Me voy a estar azul aquí, eh Me voy a estar azul aquí Tenía táctica morada Barret Fusil pesado Ah, es que me va a comer la polla este pavo ¿Tenías táctica morada? Si Ya me entengo Es que será pilar el que mata El que has matado es el que no Me ha matado a mí Me ha pillado a ti Yo pues... A mí me ha tocado en un cofre O sea que no se la pilla nadie básicamente Pero ¿Qué armas tienes? Yo tenía un fusil pesado morado Barret morado César, tengo para ponerte a full Aquí te dejo todo Los dos minis Y los dos minis Sí Me ha... El que has matado tú Me ha pillado a mí, tío Pero César, ¿A dónde vas? A mi loot Estás que suelto así mi loot Con la cara No, pues voy a pillar los minis ahora Hasta cuando vengas Eh, pero venga rápido o te va a matar la tormenta Tengo fusil pesado morado Pama azul Subfusil azul Y barro morado Dale me va la teto No tengo de subfusil Y yo subfusil no te voy a dar Pues tú además ya tienes Así que... Llevar resiguiendo Llevar resiguiendo Llevar res tengo... Llevar res tengo... Llevar res tengo... Llevar res tengo... Dieto Montando las... Las de... Coste, 300 de madera Revivar la fogata Ya Había un bote Pero creo que está la tormenta Sí Hola En verdad, te renta Hola Sí Ey, ¿por qué no me deja romper las vallas? No me deja romper nada Que ya las he roto yo Eso es un guía a veces Pero ya las he roto yo ¿Tenís un tocho? No Ahí en la tormenta Voy a tomar de vida y tomar de mate Yo es que más no te puedo dar porque antes le he dividido a hojar Toda mi madre Guau, me ha enfadado que flipas ese puto para vos Me he recabreao Aquí se están peleando Se están peleando Se están peleando aquí en carretes Creo Sí, sí, aquí en carretes Se han matado, eh Se han matado ya Por la reventamos el culito Por culpa del gilipollas que me ha rematado Vamos a ganar esta porcada Ay, qué poca vida tengo Aquí hay una fogata creo ¿Cuántas que lleváis? Yo cuatro Yo cero Yo cero Yo cero Llevamos seis ¿Os estáis dando? Cero No No, se están dando aquí pero vamos a meternos en pelea ¿Dónde la llevo? Vale, y hay gente más lejos Ahora ahí Sí, sí, sí Lo veo ¡Rompe, rompe! Pero rompe ¿Cómo no le he dado? Romper es... Gente en lancha Me han disparado con un barret También Casi me dan con un barret No sé de dónde Y vale Ahí delante ¿Y los otros que se están dando aquí? ¿Dónde están? Hay muchas squads aquí Esto es peligroso Sí Yo no veo a nadie Aquí cae un drop Aquí al lado Cuidado Es que me disparan No tienen barretes Cuidado Se dan aquí Aquí Están dando a venir Se ha movido justo bro Re asco Vení acá Vení acá Vení acá Como un poco a palas de barret Están aquí Están aquí De las car De las car Uno muerto ahí De las car Un milo de las car Venid aquí por favor Os he dicho que vengáis 28 Espérate que aquí he matado a uno Muerto Bueno Ah no, lo he roto Lo he roto Estoy contigo Oscar Oscar, intenta huir Como estamos haciendo Porque yo estoy contigo Y no me ven Me viene más gente Te intento cubrir Tenemos que ir con Dani Te intento cubrir Tú ven Me van a editar Tienen paré Vale Le he dado Muerto Hay lo que hay Estoy quedando sin más Al otro punto Escúchame Tenís barras de flanco Estos tampoco tenís Yo tengo 10 Tengo muchísimas Aquí, aquí, aquí Vale, antes Aquí ya tengo Ya tengo Me puedes dar Me puedes dar en 12 si vienes Y están dando a fin Con las carmíticas Tío Vamos a matar a estos Que están con las carmíticas Dándose a full Aquí, aquí, aquí Homie Así que tenías Quedan Ayuda Aquí, peña Rompe aquí He muerto Bueno Madre mía El romper la pared Cuando iba al cohete Ha sido clave Aquí está la Thompson Tengo las carmíticas Buah, ese spaz la quiero Ah, es que hay doble spaz Hay doble spaz Ay, es carmítica, bro Sí, yo me he quitado Las carmíticas Vámonos He ganado Eh, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos He ganado sin poder moverme No me puedo mover Wtf, bro Eh, una kill me he hecho Uh, soy buenísimo Yo dos La última kill Me he quedado Vaya cargada, eh A uno de la me he quedado Y he ido a por El gato ese O sea, el gato El perro me ha dejado a uno de vida Y ha fallado el tiro Y yo le he violado con la Thompson Y le matado Escuchadme, chicas Vaya cargada os he hecho ¿Cuántas te has hecho? Ocho Me he hecho El cuadro que tú, César El octubute Que tú, Oscar Y voy a ver si mi madre Está teniendo la lucha Vamos, pues abandona ¿Puedo darle a listo? Eh, vamos a jugar creativo Que yo me tengo que ir ya ¿Qué, mapa el mío o qué? Que se Pero Dani... Bueno, eh, te invito Dale creativo Dale creativo Dani Que me tengo que ir ya En el mapa En el mapa de Oscar Lo que hicimos Ah, estoy vicero Y aquí tenme la puta gochila esta Porque no entiendo por qué me lo he puesto Vale, nice win, eh Después de esta creo que voy a parar de jugar Yo después de esta sí que voy a jugar O sea, voy a parar de jugar Ya, pero porque tú no puedes Yo puedo Pero... Yo voy a jugar a una Stone Dani, mira dónde ha aparecido Dani, no te muevas No te muevas, por favor Solamente mira Dani, no te muevas Solo mira, eh Ya, 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 ya lo he visto Ya, ya, ya lo he visto Está puta arriba tuya, bro Mía Dani, me has visto de arriba tuya, ¿no? Sí Yo aquí no me donan de Pixelion Ah, que no A mí tampoco me donan, bro Voy a probar de hackster A ver si... Tú tienes a otro legendario Así que estés a punto de crear 70 cuentan 70 sí que cuentan Pues tengo a... Histeria, de lo que se llama Pues he empezado a donar de esa Y yo te dono A pedir de esa Y yo te dono Y tú me donas de Pixelion Que me quedan dos Para poder rellenármelo Con mierda de esas A ver, creo que tendrás Porque es... Te la da... Te dan dos Y haces todas las misiones diarias Ah, es esa que es como de fuego O algo así raro ¿Esa la tienes? Sí, tengo 15 ¿Tienes mínimo 10? Tengo 15, tengo 15 Ah, pues así lo relleno Con Elementus y con... Doname tú de eso O sea, te dono yo de eso Y tú me donas de Pixelion Porque yo llevo 78 de Pixelion Tú sé que hablas ¿Me voy a pillar la táctica? Porque... Ah, me toco la táctica Me voy a pillar la táctica Porque me apetece... Porque me apetece ser una rata Yo me pillo las PAS Porque en teclado se me da bien La verdad Luego a lo mejor me pillo la táctica azul Porque se me da muy bien también No sé lo que es Eh, Dani, párate Estamos una toalla No me ha contado Nada, pero qué puto asco de juego Que no te cuente el tiro Porque te he hecho un quick precioso Y no te ha contado Va, espera Ah, que tienes el elfo puesto Nunca te había visto yo Con el elfo Hombre, alguna vez Pero hacía mucho tiempo ya ¿Dani está muerto? Ah, no Es que le meto un quick Espera que os matarais Porque... Le meto un quick No, no, se vale robar Se vale robar Vamos a jugar rata Da igual jugar rata Se vale robar Va, sí, sí, sí Vamos a jugar Eh, eh Perdón, perdón Creía que tenía la salta Es que mete... Es que su escopeta quita 800 Y la mía quita 2 Realmente me está quitando... Me está quitando los sumes Está un poco de shiba, Dani Sí, que verdad No te voy a engañar Dani ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué es? Dani, salud Es que... Cuando te he metido... Te he metido un... Oh shit, oh shit, oh shit Te he dado con las car Y se me ha lasgeado ya Y me decía que no te estaba dando Entonces ya no sabía que hacer Siquiera me apuesto el pico Y te mataba pico Pero que no te quería matar a pico Oh shit, oh shit, oh shit Na, prrrrrrrrr Remo No, puta madre, boludo Concha de tu abuela, maricón A yikis, yikis, ataco, ataco Concha de tu abuela, maricón La concha de tu hermana La puta madre Eh, acabo de hacerle un cujueco a Dani Lo he matado y luego voy a usarle metiós Cuando yo te estaba viendo tenía... Has saltado y de repente te has cargado a Dani con el sniper Ahí por la cara Bueno, Dani, la ratilla ahí quieto, eh Me lo he hecho así a lo noob Me gusta matarla así Pero yo te he matado a ti luego, así que... Hola Mierda Que asco da Dani con la táctica, te lo prometo Me da putosida Es que es muy guarra la táctica Me parece muy guarra la táctica en creativo Así he matado a... Mucho En creativo me parece muy guarra la táctica, tío ¿Qué quieres que te diga? No, para, 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 para un momento Oye, ya, que me había un punto, un archivo Escúchame, escúchame, me das putosida No, 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 me da Escúchame, me das putosida Me estoy cayendo No, 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 no Coge, amor Has caído muriéndote Adiós Pero Me había la táctica What the fuck is data, bro? Eso sí, un low scope, man Nada, eso sí que es de fuego No, 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 no Eh, no era mi escalera, quería evitarla ¿Ahones? Vale, me pido táctica Me pido táctica, eh Mi primo está viniendo acá Ahora voy a tener que enfrentarme Contra dos ratas Había de otro tío también ¿Entonces? ¿Por qué no? Porque es que me parece muy rata No puedo ni llevarla yo Me parece demasiado Sidero Sidero Dora, dora, dora La exploradora Pues yo me acoplo por aquí Como que no quiere la cosa Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Menos mal Está blanquísimo el cabrón Ya, me he roto dos peces Qué putosida das, Oscar Qué putosida da, Oscar Es que tío Eso ya es joder por joder, bro Eso ya no es jugar bien Eso ya es Tío, coger putas autos Y ya está Es que mira, Oscar Este es tú Dora, dora, dora 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 El peor es que te he metido yo más Con una tática azul Que tu amigo con una legendaria ¿De cuánto crees que me has quitado? Me cago No, por favor No, por favor No, por favor Si le he dejado yo a un tiro Vale, gracias César sí que le he alimentado Yo voy a táctica azul Y me parece mejor que la legendaria Espera, chica Mira, mira, chica Hola, chica Hola, chica Lo he dejado Me he tocado Nada, Dani se creerá bueno Con una táctica, bro Y me da mucha rabia, tío Nah, tío Tocadísimo, ¿sabes? Estaba a 160 por lo menos Es que es muy rata, tío No coges otra puta arma, bro Da puta asco, en serio Es muy puta rata Es porque es semi-automática Es una mierda de arma Y ya está Es porque os he matado a los dos Iba a decir Es un buen al team Pues me ha dicho que César está un tiro Y pues Me lo ha robado Pero bueno Da igual Vamos a seguir con la vida Porque No, no, no Hacemos así Le tapamos un cono Hacemos así Doble bit porque sí Hacemos así Pim, pam, pim, pum, pam Pim, pum, pam Pim, pum, pum Pim, pum, pum Doble bit Hacemos así No sé dónde está la gente Pim, pum Es que veis mucho Si va los dos No solo uno Los dos Dois Si va Caí perro A menos yo soy tan rata y voy a estar pita azul El más rata que ahora mismo es Dani Que digo He dicho, he dicho, es así Pero no es Dani Es Dani El más rata que ahora mismo es Dani He metido 134-150 Por eso me gusta más la táctica Pues quita más que la legendaria Ratas Podéis construir A una bala Eso de una bala Eso de una bala igual No lo he contado A Dani siempre le doy los tiros Si no le cuentan Me parece estupendo Sí, eh Yo también la acabo de dar Como todo el día TAMBOR Toma Toma Ah, que está crack Joder, con los gemidos, tío Para ya con el No, no, no Oh Bueno, que eso va a hacer No 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 No, tío Es que en el momento en el que ve a Dani Me voy a cerrar un cubo y voy a reaparecer Vas a enfrentarme a Dani Es muy rata Porque solo coge el cubo Oh Cállate la puta boca Solo coge la puta táctica, tío Das Sí, da La acabo de matar a Oscar con la SCAR La acabo de matar con la SCAR Ah, eso no te lo esperabas, güey Eso no te lo esperabas Que Dani está por abajo con la puta Thompson ¿Dónde ves? Ahora estoy bajando Joder, que echas Eso es lo que has hecho tú antes, eh Ya, pero no te veía No, no te venía también Dani A ver A casa rancio Si queda nada, tío Y solo coge la táctica, bro He quedado siete Es asqueroso Dani Man, ¿y eso? ¿Me tiro? No, es que si no haces un non-stop Eres el peor con el barrio de la historia Pero a cuánto te quiero ¿Qué tal llevabas? No, todo estaba perdido Me ha matado Puta Tío, pareces de mando Que asco de cao Aunque Es how you do it Que hostia te has llevado En mando, Kai Pero es que te quito 33 con una puta spaz, loco Otro, Kai Por favor, por favor Dime que llego, dime que llego No, no he llegado Pero no he peñado Pero no he peñado Pero no he peñado Para mí, puta rata No, estaba esperando Siempre craqueo, pero nunca mato Siempre craqueo Craqueo, pero nunca me rato Craqueo Craqueo Yo siempre craqueo No, Dani toma bala Tío, Dani toma dos de vida Sí, a dos, justo Bueno, voy a hacer como Robles ¿Por qué tienes que invitar a una persona que no eres tú? No sé Porque quiero Trackshot Que rata Te has tapado, puta rata Y eso te trata Yo te auto-saving Auto-saving He intentado meter un en mi pazo y me he tirado Al sur Eres Sí, tío Bueno, aunque desde arriba es complicatísimo Un espino ¿Dónde estás? Me c... Hostia Doscientos y dejez Hombre Si me lo metes A mi va aquí No se es más mi philis Hostia Uy, Dani Dani, por dónde Te ha llevado todos los tiros De la aire Que te odio Que te pollan Hijo de puta No, tío Es que luego te quejas Es que luego te quejas No, yo no me quejo de las robadas Yo me quejo de los ratas Mis cojones RATAS Una rata eres tú Me acabo de robar una kill Que la había quitado yo toda la vida Bueno, en verdad Sí Le he roto y yo Bueno, en verdad Sí No Hasta que lo vuelvo a hacer No, ahora No, ahora No, estoy No, estoy Esa es la huevo Tío Me puedo quitar A la Y así Todo Yo Bueno, Dani Si me das un tiro Igual Ese es que básicamente Tohack Dos Dos Inundate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué si me das? ¿Y el otro? ¿Y ya? ¿Dónde está? ¿Qué? Quiris ¿Dónde están mis armas, tío? Ahí Y, y Dani He tomado Snowy sin suelo Me voy a decir esteroides Pero en verdad me he tomado una base Espera Ya he paseado hoy Mira que había construcciones Es que me encanta Y se ha comprado a loto también Esta es una pelea diabólica Es que le dejo a nada bro Es que a cuánto te has quedado A once Venga, prontito Ataré No, no me matarás Y Dani me había dejado dos de vida Pues que bien Pues que bien Fiesta Fiesta Busca bien Busca bien Busca bien Busca bien Flaiki Naykiii Hay un poco, es que un poco crrrrrra, quedaba así, eso no te lo esperabas ¿A cuánto estabas? ¿A cuánto estabas, a cuánto estabas? Ah, que Oscar me está tirando Eh... Ah, pues claro, yo he jugado a un pobre, no sé por qué estáis Ah, 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 ah ¡Está blanquísimo, bro! ¡Qué asco! He matado a los dos, he matado a los dos, no lo creas Porque le metí un 121 Focus a Oscar Focus a Oscar Nada, me he caído, bro Escúchame, no da balas, no da balas Nada, porque me he caído, si no lo hubiéramos matado He visto a las balas impactar, no dan, no dan Eh, no vale hacer team Te lo cuento No, no, yo no hago team, yo ahora mato a todos Nah, no seas rata, tío, te lo he roto Rata, tata, 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 tata ¡Qué puto asco, bro! Y luego dices, tú ya ru...